Hola, señora Celina. ¡Ay, Namik! Hola. Hola, bienvenido. Gracias. Me dijeron que usted no recuerda a nadie. Ah, ¿quién te dijo eso? Eso fue lo que dije. No era algo posible. Celina me reconocería prácticamente, me creo, podría considerarme su hijo. Por supuesto, hijo. Pero si estamos aquí es por ti. Vinimos a tu boda. Mira, haré que el sastre me haga un lindo vestido. El sastre no está por aquí. Llevo días esperando y mi vestido no ha llegado. Creo que me voy a volver loca. Escúchame, Namik, y si hablas con tu hermano, podríamos quedarnos aquí. Ya que hicimos el viaje, los chicos pueden estudiar, ir a la escuela aquí. Yigit no es bueno, pero en cambio Emir, es muy listo. Cierto, Emir es brillante. ¿Verdad? Llamada de Emir. Ese chico sigue insistiendo en llamar. Llamada de número descolotido. Mira que listo, llama de otro número. Se cree muy inteligente. Queré pagar por esto, querido Emir. Teléfono de Sibel, está hablando su madre. Hola, señora, soy un amigo de Sibel. ¿Podría hablar con su hija? Oye, eres muy insistente. Te digo que soy su madre, solo di que es el número equivocado. Y cuelga, no me quieras engañar. Lo siento, no me he presentado. Soy Bora Tunale. Conozco a su hija de la casa de modas. ¿Cómo está? Ah, lo siento mucho, hijo. Lo siento mucho. Sí, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, cuando una madre tiene una hija, debe ser muy cuidadosa de quien le llama al teléfono. Le voy a llamar inmediatamente. Bien, dame un segundo. Sibel, te busca tu amigo. ¿Quién? Bora, túnala. ¿Cómo conseguiste mi número? Dime. Ah, por supuesto, fue como conseguiste mi dirección, ¿verdad? Solo estaba buscando una manera de verte. La persona que llamas no puede ser alcanzada por estos trucos baratos. Por favor, intente más tarde. Madre, me alegraría que de ahora en adelante no tomaras más mis llamadas. No, 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 no. ¡Cágraría que de ahora en adelante no he llegado! No, 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 no. No, 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 no. ¿Y eso? Bora tiene mi dirección y mi teléfono y todo es gracias a ti. Me involucraste con él y ahora quiero que le digas que no me moleste. ¿Estás hablando del joven Bora? Te sacaste la lotería, hija. Deberías agradecérmelo. Por alá, por favor no empieces como mi madre. Me van a volver loca. No estoy interesada, no me gusta. No me obligues a dejar el trabajo sin Ed, por favor. Gracias por ver el video.